Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes, damos la bienvenida a Eric Ramírez Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre, bendito sea el Señor Es una frase que a mí me gustó mucho hace muchos años Y fíjate que yo la aprendí fue en un momento en Estados Unidos Allá fue que yo sentí la necesidad de incluir en mi programa a Jesús y a María Santísima para iniciar Y es mi forma, fíjate, no sé si se dan cuenta, es mi forma de orar Para poner en manos del Señor y de María el programa, el espacio correspondiente a esta semana Que también así, me gusta decir, ya estamos en el año Pónganse cómodos y respiren el amor de Dios con nuestro contenido La música nos habla con el cantautor católico Eric Ramírez En su canción, El Poder de Dios El tema central será, ¿Quién es Jesús para ti? Hablaremos de salud con nuestro querido Luis Joaquín Coach en nutrición sobre los beneficios de los batidos verdes para tu salud No le cambies, ya volvemos Con Dios todo, sin Él nada Este programa llega a ustedes gracias a... De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más En dos locales Calle Duarte, número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana, laboratorio dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Casabe Gourmet San José El Casabe Vega contó Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín, coach en nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio Síguelo Arroba Club, rayita abajo de nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín2013 Arroba Gmail.com BioFit RD Entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Prótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonrisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página de Facebook.com Slash ErickRamírez También suscríbete a su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de youtube Punto com Slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com O whatsapp 809-299-8338 La canción El Poder de Dios Que tiene una historia Maravillosa Se hizo en género Bachata Y para probar Se hizo también En un género Como decir Pop Y la gente La hizo suya Fue la canción Que prácticamente Dio a conocer A ErickRamírez Y Misate Y quisiera entonces Después de tanto tiempo Sin presentarla Traerla para todos ustedes Y compartirla Precisamente desde el concierto Que en ese momento Se llamó Mi familia y yo Venceremos Pero la canción ahora Repito El Poder de Dios En hoy quiero hablarte La música nos habla Con Jesús Aquí vamos a estar No te sientas triste Que solo tú no estás Si eres tu trabajo Dios contigo estará Si te sientes débil Fuerzas te dará Fuerzas te dará Si tú estás enfermo Él te sanará Porque Jesucristo En vivo Vivo Él está El poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Cristo es el camino La vida y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará Ya Jesús Cerca de ti está Deja atrás Tus penas Y deleita Tener Todas tus cadenas Rotas están ya La fuerza de Dios Te acompañará Sanidad y poder Sanidad y poder En tu vida actuarán Porque el Rey del Cielo Ha bajado ya El Poder de Dios El Poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Se están resolviendo Triste es el camino Triste es el camino La vida y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará ¡Gracias! 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 Y el Poder de Dios El Poder de Dios Se está aquí moviendo Todos tus problemas Todos tus problemas Se están resolviendo Triste es el camino Triste es el camino Él es la vida Y la verdad Si tú quieres ver Todo cambiará Jesús Jesús Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a Me Gusta A su página De Facebook Punto com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamírez Escríbela a su email ErickRamírezRD ArrobaGmail Punto com O Whatsapp 809-299-8338 Dar gracias a Dios Por medios de comunicación Como estos Que propagan el Evangelio Hasta los confines De la tierra Para ello Contamos con la colaboración Económica De mis anunciantes De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorio Iluminación Pro Audio Taller de reparación Ellos están en la calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná En Santiago República Dominicana Llámalos Al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Luis Joaquín Coach de Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Abajo De Nutrición O llámalo Al 809-707-0404 Luis Joaquín Coach En Nutrición BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Salará Frente a la Pucamaima En Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 BioFit RD Impro Oficinas Excelencia Muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Club de Leones Los Jardines Metropolitano En Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Impro Oficinas Almacén Peña 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 Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte 37 Con el 809-573-7924 Y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Con el teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Para usted AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis Fijas Removible Implantes Circonias Prótesis Libre de Metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Llámenos Al 809-242-4142 809-241-4142 Laboratorio Dental AIE Porcelana Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con todo Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros Tienen dos locales Uno en la autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Pello Y carretera Licei Kilómetro 10 y medio Frente a la escuela Núñez Molina Ambos en Santiago República Dominicana Con los teléfonos 809-570-7817 809-970-5201 Cazabe San José Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo O de odontología En general Rehabilitación Oral Odontología Estética Prótesis Dentales Implantes Dentales Diseño De sonrisa Y mucho más Para citas 809-582-3934 809-580-1171 Extensión 4101 Él está en la Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo En sus redes sociales Como Arroba Santiago Pichardo Clínica 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 Dental Doctor Santiago Pichardo Agradezco a Dios Infinitamente Por la colaboración Económica Para que este espacio Hoy Quiero Hablarte Continúe En el aire Los hombres pelean Dios da la victoria Santa Juana de Arco Nosotros tenemos batallas La vamos a seguir teniendo Situaciones muy fuertes en la vida Y tenemos que estar conscientes De que mientras estemos En este valle de lágrimas Como dice el sal Vamos a enfrentar Estas situaciones Nos gustan o no Y en medio de todas Estas situaciones Saber que Dios Tiene poder Que Dios nos defiende Que Dios pelea Las batallas Que nosotros Humanamente No podemos vencer Él está ahí Para ayudarnos Sostenernos Alentarnos Y De una forma u otra Pues Darnos a entender Que sin Él Absolutamente No vamos a poder En algunos aspectos De la vida Cuando Él entiende Que debe Llegar Y defender Y pelear Nuestra batalla Es porque Definitivamente sabe Que nosotros no podemos Así que contemos con Dios Y que Él Pelee Nuestras mejores batallas Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Para hablar Del tema ¿Quién dice La gente Que soy yo? Este texto De Lucas En el capítulo 9 Versículo 18 Yo lo he utilizado Mucho A lo largo De todo el tiempo Que Que tengo evangelizando Predicando ¿Quién es Jesús Para ti? Aunque el texto Acabo de decir ¿Quién dice la gente Que soy yo? Así se titula En el Evangelio Pero el tema Que yo voy a tocar Yo quiero que se llame Jesús ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para ti? Jesús hizo esa pregunta Mira que Jesús Estaba orando Dice Un día Jesús Se había apartado Un poco Para orar Jesús era un hombre De oración Nosotros tenemos Que pensar en Jesús No solo como Dios Ahora Jesús El hombre Está apartado Orando Era un hombre De oración Parece ser incluso Era un hombre Que se le envidiaba Por así decirlo ¿Cómo oraba? De la manera Que oraba Felipe dice Pero maestro Enséñanos a orar Como tú ora Porque él hablaba Con Dios Y nos enseñó A nosotros A decirle papá A Dios A decirle amigo A tratarlo Como un amigo Un compañero Jesús nos enseñó Esa manera De orar Y como hombre Se identifica Con nosotros Y nosotros Con él En los padecimientos Que él tuvo La Biblia menciona Que él lloró La Biblia menciona Que se cansó La Biblia menciona Que tuvo hambre La Biblia menciona A Jesús En diferentes ocasiones Humanamente ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para mí? Yo estoy convencido ¿Quién es Jesús Para mí? Él le da sentido A mi vida A los insentidos Él le da sentido Y voy a hablar Un poquito A manera personal Y no me gusta Pero Jesús es el que Conmigo Se levanta Jesús es el que Conmigo Entra al baño Jesús es el que Conmigo Trabaja Come Se recrea Monta bicicleta Jesús conmigo No es Un intruso Jesús conmigo Siempre está Porque yo quiero Que él esté Si voy en el vehículo Jesús está Conmigo Yo he dicho Que casi siempre Ando sin música Sin radio Encendido Jesús está Conmigo En ocasiones Me siento solo Y digo Jesús Tú está Conmigo Entonces ¿Quién es Jesús Para ti? Un día Repito Jesús estaba Orando Apartado Pero sus discípulos Estaban con él Entonces Les preguntó Según el parecer De la gente ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente Que soy yo? Jesús no quiere solo saber Que dice la gente Jesús quiere aquí Enseñarle a sus apóstoles A sus amigos A sus compañeros A ti A mí Somos Sus nuevos apóstoles Sus amigos Sus compañeros Y él quiere enseñarnos A nosotros ¿Quién es él Para nosotros? ¿Qué hizo él Por nosotros? ¿Qué sigue haciendo Por nosotros? Y ese Jesús Que está cargado De amor De compasión De misericordia Está ahí Vivo Latente Presente En cada uno De nosotros Ellos contestaron Diferentes respuestas Pero Jesús quiere La tuya Y la mía Y quería la de ellos En ese momento Unos dice Que eres Juan El Bautista O sea Uno que anuncia El Evangelio La palabra De Dios Uno más Porque el que no Conoce a Jesús La persona De Jesús Y no es Estudiándolo Es Contratando A Jesús Es viviendo Con Jesús Es entregándose A Jesús Es pensando En Jesús Otra vez Personalmente No hay un día Que yo no piense En Jesús No hay un día Que yo no acuda A Jesús No ha habido Un día Después que yo Le he conocido Porque yo no he querido Que Él se aparte Y muchas veces Le he dicho Señor Aunque yo me aparte Y trato de que No sea así No te apartes De mí No me dejes solo No me abandones No me rechaces No te hagas el sordo Muchas cosas Le digo a Jesús Pero es porque yo Yo le entregué Mi vida a Jesús Y yo vivo Para Jesús Yo le creo a Jesús Yo sé Quien es Jesús Y fíjate Que he dudado Muchas veces también Y Él lo sabe Yo lo digo públicamente Y no me da pena decirlo Porque Él lo sabe Y yo como he aprendido A vivir para Jesús En Jesús Lo que yo digo públicamente Ya Él lo sabe Y por eso no lo oculto Lo digo como testimonio De vida La gente cree que A uno le llueve bien Todo No No Juan el Bautista Que fue decapitado Pero antes de eso Predicaba Bautizaba Uno más Eso dice la gente Otro dice Que eres Elías Oye pero ¿Cuántos años Existió Elías? El que no conoce a Jesús Dice estas cosas No sabe Quien es Jesús A usted le preguntan Quien es Jesús Usted no sabe Muchas veces decir Quien es Jesús Y tiene muchísimos años En la iglesia Y esta gente Tiene muchísimos años En el templo Esta gente Que dice Que Juan el Bautista Que Elías Elías Oye Que hace muchos años Antes de Jesús Existió Porque no sabe Quien es Jesús Ah el hijo de José El carpintero El hijo de María Ah Sus hermanos La gente no sabe Quien es Jesús Ni siquiera Los que lo acompañaban A su alrededor Otro dice Que era alguno De los profetas O sea Mira como trataban A Jesús Tu eres uno más Uno de esos Que mataron Porque los profetas Casi todos Lo mataban Lo perseguían Y lo mataban Lo llevaban a la cárcel Lo decapitaban Lo apedreaban Esos pobres hombres Y mujeres Así terminaban La mayoría Uno de los profetas Antiguos Que ha resucitado Entonces Jesús Pregunta Por eso Yo he predicado Muchas veces Este texto Y fíjate Que hoy lo estoy diciendo Totalmente diferente Yo sé que sí Ellos contestaron Y Jesús Entonces Otra pregunta Y ustedes Quienes dicen Que soy yo Quien soy yo Para ti Acaso soy yo Nada más El que te esté esperando Un día a la semana Porque es precepto De la iglesia Ir el domingo A la misa Acaso soy yo El que está trancado En un sagrario Esperando que alguien Se antoje de venir Y decirme algo Quien es Jesús Para ti Y ustedes Quien dicen Que soy yo Pedro contestó Pedro Si El que después Lo negó Tres veces Pero ahora Contesta Tu eres el Cristo El hijo de Dios Reconoce Quien es Jesús Lo acepta En su corazón Lo lleva a su vida Lo lleva a la práctica Pedro Un hombre de Dios Por eso Jesús Lo elige Lo elige Con sus defectos Sus debilidades Su manera Su forma Lo elige Que hoy en día Creemos que Que los que estamos En la iglesia Tenemos que ser perfectos Con la exigencia De estos tiempos Perfecto Pero y quien Como dice una canción Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo en español En inglés Hasta en chino Seguro Efraín La ha escuchado Esa canción Tu eres el Cristo Tu eres el hijo de Dios Tu eres mi Señor Tu eres mi salvador Pero no de boca para afuera No no Llega el momento En que yo entendiendo Quien es Jesús Para mi Lo hago realidad Lo hago presente En mi vida íntima Privada Lo llevo afuera Cuando estoy delante De los demás Sin decir Absolutamente nada Si es necesario Digo algo Pero yo estoy convencido De que el Señor Yo deseo Yo quiero que viva En mi vida Yo sé Quien es Él para mi Yo no me quiero alejar Yo estoy diciendo Estas cosas Porque realmente Veo gente Que le cree a Dios Que sabe quien es Jesús Y que se está enfriando La fe Se está alejando De la iglesia De la práctica De la religiosidad popular Religiosidad popular Que aplaude la iglesia Esa fe Constante De nuestros antepasados Vivida por nuestros antepasados Que levantándose De la cama Hacían la señal De la cruz Abriendo la puerta De la casa Hacían la señal De la cruz Esos antepasados Que bendecían Los alimentos Que rezaban El tercio El rosario Porque esa gente De nuestros antepasados ¿Verdad? Esa gente Si sabía Quien era Jesús Esa gente Si sabía Quien era Dios Quien era la Virgen María Cuando rezaban el rosario Y como ha cambiado La humanidad Como ha cambiado Porque ya no sabemos Quien es Jesús Nos han vendido Un Jesús Diferente Fíjate que hasta Una repugnante Película Han hecho Que no tuvo Mucho auge Que no tuvo Mucho Mucha Mucha fama Cuando quisieron Poner a Jesús Incluso como Homosexual En esa película ¿Eh? No se pudo Porque Si La humanidad Está un poquito Desviada Pero todavía Se conserva Y yo veo El respeto A Dios Mira En el equipo De ciclismo Que estoy Actualmente Un nuevo equipo De ciclismo Pero yo estoy Montando bicileta Hace mucho Y Se ora Para salir Ahí Se ora Para salir ¿Eh? Y cuando estamos En la meta Que muchos de nosotros Competimos En el equipo Se hace oración Pero en meta Para salir Yo veo mucho Con la cabeza Para abajo Yo me Recuerdo ahora En el campeonato pasado Dedicado acá En Santiago El evento Hispanoamericano Yo me Engrifé Así decimos Popularmente Yo me Engranojé De arriba Abajo Cuando escuché La oración Que estaba haciendo Mi compañero Al lado Y yo no lo veo En la iglesia Pero para mí Este muchacho Que estaba al lado Mío Me conectó Pero como no se Imagina Ni se lo dije No se imagina Y fíjate Yo ahí no hablo De Dios Y yo sabe Yo predico Que yo canto Tengo un programa Aquí Ando por ahí Hablando de Dios Ahí Incluso yo nunca he orado Creo que una sola vez Me pusieron a orar Pero no porque Ni que predique No, no Ahí todo Señores Y no es que Estás metido en la iglesia Yo lo digo por eso Hay que ir a la iglesia A la casa de Dios Un presente de nuestra iglesia Nuestra iglesia No somos protestantes Hay que ir a la iglesia Pero yo veo gente Que no va a la iglesia Que le crea a Dios Lo que estoy tratando de decir Que hay gente Que sabe más Quien es Jesús En su vida Porque le entrega todo Y le ofrece todo a Dios Y le pide a Jesús Que no lo deje caer De una bicicleta Que gente Que usted lo ve Metido en la iglesia Que le duda A Jesús Que duda De Jesús Ah Feliz Eri Simón Barjona Porque esto No te la reveló Ni la sangre Ni la carne Sino el espíritu De mi padre Mira lo que dijo Jesús Y este Este Esta parte De Lucas Dice Que lo llamó a parte Y le dijo No se lo digan a nadie Dice Jesús le hizo Esta advertencia No le digan A nadie El Espíritu Santo Se coloca en nuestra vida Y el mismo Nos comunica Quien es Jesús Por eso hay que invocarlo Hay que pedirlo Hay que desearlo Tenemos que pedir El Espíritu Santo Santo El Espíritu Santo De Dios Que Él nos posee Para que Él nos haga Poder nosotros Seguir creyendo Quien es Jesús Para nosotros Tiempos difíciles Que ameritan Entonces Afianzar Más nuestra confianza Y nuestra fe En Dios Nuestra relación Con Dios Tratarlo Con mucho más cercanía Porque Dios Sigue cerca Nosotros nos hemos Alejado Nos hemos enfriado El Hijo del Hombre Tiene que sufrir mucho Y ser rechazado Y ser rechazado Por las autoridades Y ese Jesús Que sufrió Es el mismo Que hoy Nos ve a nosotros Sufrir Por eso no se ausenta Nos comprende Nos ayuda Nos extiende la mano Ya Él pasó Por este proceso De sufrimiento Y de dolor Nos toca a nosotros Decirle que nos acompañe Él tiene la fuerza Él tiene el poder La autoridad Siempre y cuando Le demos Para entonces Él hacer Muchas cosas Lindas Y hermosas En nuestra vida ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Quién es Jesús Para mí? Llevemos esa pregunta A la cama Reflexionemos con ella Volvamos a decirla Frente al Sagrario Al Santísimo Digamos una vez más En nuestra comunión Con el Señor A sola O en la comunidad En la iglesia Pero volvamos a tener Presente esta pregunta Siempre ¿Quién es Jesús Para mí? Para que no se nos olvide Y para que si en algún momento Dudamos de Él O lo que sea Otra vez No Jesús No puede No permita Él es Y será siempre Continuamos Puede seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRT Twitter Arroba ErickRamírezRT Dale a me gusta A su página De Facebook Punto com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD Arroba Gmail Punto com O Whatsapp 809-299-8338 Hablemos de salud Esta sesión fue creada Precisamente para eso Para hablarte de cómo cuidarte Yo no soy partícipe De que la gente le deje las cosas Que no tiene que dejarle a Dios Entonces por eso esta sesión Y los aportes de diferentes especialistas En la materia Para hablarnos precisamente de eso De la salud Y otra vez tenemos aquí Un aporte que yo sé que nos va a encantar Y ojalá podamos poner en práctica Porque es un tema que no le gusta mucho a la gente Y es Luis Joaquín Coach de nutrición Nos habla sobre los beneficios De los batidos verdes Para la salud Son batidos verdes Que son bastante desagradables Que yo los uso Él me motivó Y yo los uso No es que me gustan ya Pero lo que genera la salud Usted lo va a escuchar A Luis Joaquín En Hoy Quiero Hablarte Hablemos de salud Hoy Quiero Hablar Saludo Un gusto para mí Volver a tener este contacto con ustedes Soy Luis Joaquín Coach Certificado en nutrición Quiero llevar un saludo muy especial A todos los televidentes del programa Hoy Quiero Hablar A mi hermano Eric Que tiene una alta audiencia En todo el país Y fuera del país Un abrazo para ti Espero que esta información Les sirva de mucho A tus televidentes Hoy Quiero Hablar Un tema muy importante Y muy interesante Que está muy de moda Hoy en día En el mundo fitness Las personas que llevan vida saludable Que son los famosos Patidos verdes O los jugos verdes Y que bueno que está de moda Porque nos aportan Tantas propiedades Antioxidantes A nuestro cuerpo Tantos minerales Que son importantes Para el metabolismo Como magnesio Como potasio Precisamente por el alto El alto grado De magnesio que tienen Y nos ayudan a ir al baño Porque relajan Nuestros esfínteres Como tienen Son ricos en potasio Nos desinflaman Porque el potasio Equilibra el sodio En nuestro cuerpo Y funcionan como antiinflamatorio Drenamos esa inflamación Y hacemos muchísimo más pipí Por el alto contenido De potasio que tiene Y nos baja la inflamación De nuestro cuerpo Pero la parte más importante De los jugos verdes Es como Funcionan como antioxidantes Todas esas toxinas Que llevamos a nuestro cuerpo Con la mala alimentación Pues simplemente Cuando lo tomamos En ayunas Todas esas toxinas Que están agregadas A las grasas Tienen que salir De nuestro cuerpo Y ahí como consecuencia Baja el porciento de grasa Pero importante el punto De que Donde realmente son efectivos Son en ayunas Y que no debemos Bajo ningún concepto Agregarle frutas maduras Ni piña Ni zanahoria Ni remolacha Porque ya Pierde su propiedad Antioxidante Y se convierte En un jugo De frutas Y los jugos No son saludables No nos ayudan A bajar de peso Porque la fructosa Sin fibra Nos hace subir de peso Ténganlo presente Chicas Jugos verdes Todo verde Verduras Ricos en minerales Antioxidantes Y nos ayudan A bajar El porciento de grasa Como consecuencia De que Nos desintoxica Nuestro cuerpo Nos saca las toxinas De nuestro cuerpo Y ahí bajamos El porciento de grasa Y aparte De que nos ayuda A hidratarnos Y en la hidratación Está El secreto De la salud metabólica Para la combustión De grasa En energía Para mí es un gusto Llevar esta información Espero les sirva De mucho Espero haya aportado Información importante A la hora De tomar la decisión De preparar O de comprar Sus batidos verdes Siempre verificar Que no tenga frutas maduras Si es verde Es verde Si es un jugo De frutas O un smoothie Son cosas diferentes Soy Luis Joaquín Coach certificado En nutrición Un gusto Un placer Buenas tardes En hoy quiero hablarte Conectamos con Las redes sociales Las redes sociales Síganos Coméntenos Compártanos Las redes sociales Úselas De nosotros Eris Ramírez Misat Canal de Youtube Eris Ramírez Misat Se suscribe Activa campanita Este programa Sube semanalmente Usted lo comparte De ahí Usted lo comenta A través de Instagram De Whatsapp Puede sugerirnos temas Habla de esto De aquello Como ha sucedido En otras ocasiones Que la gente lo hace Y aquí estamos Para A veces Con placer A veces Oraciones Oraciones por Elizabeth Y su proyecto De ir a España De parte De Altagracia Proyecto O sea Está buscando La manera De irse A España Vamos a orar Por ella Y esta semana Tengo aquí Y puse Anónimo Porque como soy Tan bueno Que cuando me dicen Anónimo Pide oración Por tal cosa Y digo de parte De Yo escribí Yo Anónimo A veces Llegan a mis recuerdos De cuando Cantaba O me hacía La idea Que cantaba Y extraño Esos momentos Cuanto ha cambiado Mi vida Solo vivo De recuerdos Es difícil Pero sé Que debo Seguir Por mis hijos Aún con mi corazón Roto Debo seguir Algún día Entenderé Por qué Cuánto dolor Dice Solo me desahogo Lo dejo anónimo Y Y ella sabe por qué Pero vamos a orar por ella Le ha ido muy mal Con esta pandemia Muy mal Está destrozada Y esta es parte De lo que hablamos Esta es parte De lo que hablamos En Whatsapp Pero Quise por lo menos Decir esto Para que usted Me la tenga En sus oraciones Dios sabe quién es Por último También dice acá De parte de Daniel Ferreira En Queens Nueva York Te olvidaste De nosotros Me dijo Ya no nos ama Pero nosotros Nunca nos olvidamos De ti De parte de Daniel Ferreira Ya ha dicho Queens Nueva York Yo no me he olvidado De ustedes Yo los quiero muchísimo Como decía un político Y los llevo en el corazón Lo que pasa Es que bueno A veces si Uno se ausenta Pero gracias a Dios Daniel me ha escrito Y yo también a él Le he mandado un mensaje También de voz Para que me escuche Me sienta Como estoy De tan solo saber De él De su esposa Lucía Y de sus hijos De verdad Que bendiciones para ellos Vamos a orar hermanos Y ténganme presente Muy presente Este anónimo Que he dado lectura Esta intención He hablado mucho con ella Y de verdad Que estoy pidiéndole al Señor Para que se sienta muy bien Mucho mejor Recuperada Bueno Es de esas personas Que ha perdido Varios miembros De su familia A causa de este virus Y entre ellos Pues penosamente Su madre Su mamá Por eso yo sé Que es muy fuerte Muy fuerte todo esto Así que vamos a ponerle A las manos del Señor También a esta intención De alta gracia Para que esta hermana Vaya a Europa Si así Dios lo quiere Y todas esas intenciones Padre Que tú sabes Me llegan Que tal vez alguna Incluso no he leído No he visto Que están ahí De mis hermanos Y hermanas Que yo respeto mucho Y tú lo sabes Pero ahora yo te la llevo A ti Tú eres el que sana Tú eres el que libera Tú eres el que transforma Tú eres el que hace Los milagros Nosotros intercedemos Nosotros oramos Pero al final Tú haces Señor Y yo te pido Y te lo voy a pedir ahora Con mis hermanos Con este Padre nuestro Para que en esta oración Unidos todos Hayan lluvias de bendiciones Sobre nosotros Nuestros hogares Y nuestras familias Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Líbranos del maligno Amén A la Virgen María Para que interceda Para que con su manto Santísimo También Cobije La vida de esta hermana Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hemos llegado a la parte final De este programa Correspondiente a esta semana Nos volvemos a encontrar La próxima Si Dios quiere Si Dios así Lo permite Y no olvide Con Jesús delante Y María detrás Que sea de mí usted Su santa Y buena voluntad Hasta la próxima Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficina Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible Gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas Removibles Implantes Circonia Prótesis libre de metal Y más La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega con To Tenemos Natural Almendras Jalapeño Oliva Maní Albahaca Entre otros En sus dos locales Autopista Duarte Kilómetro 4 Sabaneta Frente a la Peugeot Y carretera Lisey Kilómetro 10 y medio Frente a la esquina Núñez Molina Ambos En Santiago República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Luis Joaquín Coach en Nutrición Servicios personalizados Según el requerimiento De cada persona Hidratación Nutrición Descanso Y ejercicio Síguelo Arroba Club Rayita Abajo De Nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo LuisJoaquín 2013 Arroba Gmail Punto com BioFit RD Entrena bien Vive mejor Avenida Estrella Sadalá Plaza Alejo Frente a la Pucamayma Campus Santiago República Dominicana Teléfono 809-241-4240 Consultorio Dental Doctor Santiago Pichardo Odontología General Rehabilitación Oral Odontología Estética Rótesis Dentales Rótesis Dentales Implantes Dentales Diseño de Sonrisa Para citas 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración Esquina Cuba Santiago República Dominicana Acepta Seguro Médico Síguelo como Arroba Santiago Pichardo ¡Gracias!